Estoy muy enamorado, estoy muy enamorado Hola muy buenas que noto chavales, estaréis preguntando de que, bueno Y bienvenidos a otro gameplay del Call of Duty Ghost, como siempre comentando Y estoy muy enamorado del arma que tengo empuñada La he probado, bueno, la probé tiempo atrás Cuando salió el juego, pero fue poquito tiempo Y es la Vector, es la Vector, es un subfusil Creo que es el que te regalan incluso, o sea, con el que te viene nada más Empezar el juego, si no me equivoco Y nunca la había probado, o sea, a ver, lo he probado Lo probé en su tiempo, pero no me convenció Y fue ponérmelo ayer, os juro No, esta fue, vale, no os juro, porque esta no fue mi primera partida Tengo otra partida, que es probable que la suba La he guardado ahí por si acaso Que también fue un partida, bueno, muy buena partida Tampoco una partidaza como esta, pero fue una muy buena partida Que me saqué a la primera, o sea, literalmente me la saqué a la primera Y yo dije, ostras, la verdad es que va bastante pepino este arma Y tengo esta partidaza y otra partidaza, aún más partidaza Que os tengo guardada para vosotros Pero bueno, esto es una partida casi KEM Casi K-E-M Me quedé a 4 A 4, lo conté Esta vez sí que lo he querido contar yo, no lo he pedido a vosotros Editando el gameplay, luego lo conté Y es la última racha, o sea, antes de que termine la partida Justo me matan Y 3 segundos después termina la partida Y me quedaban 4, me faltaron 4 y me era muy imposible O sea, ya faltaba tiempo aparte de que me mataron Y me mataron porque justo me vinieron 2 y a 1 la cuchillé Entonces ya es imposible reaccionar a sacar el arma A no ser que haga magia, vudú o algo Pero bueno, aquí por ejemplo vi uno al fondo Y dije, uy, que me va a venir aquí, me va a hacer la 3-14 Y dije, venga, se la engancho por aquí Pero resulta que se compaginó con otro amigo Y pues me dieron por el culete aquí por el lado Pero bueno, la Vector me gusta mucho Y os preguntaréis, ¿con qué cosas la tengo? Pues lo tengo con lo de siempre La empuñadura, que no falte en su vida Y el silenciador Y aún así la verdad es que tiene muy... O sea, no tiene retroceso Tiene una muy buena puntería, muy buena estabilidad Y cuando disparas, o sea, realmente se reduce muy muy poco Por lo tanto te permite disparar bastante lejos Pero yo aún así no me arriesgo contra gente de muy lejos Porque te enganchan uno con la K-12 O cualquiera de estas Esa de tres ráfagas No sé ahora mismo cómo se llama Y... Tengo por el culete Entonces no se puede hacer nada a distancias largas Pero por suerte este mapa Fright F-R-E-I-G-H-T Es un mapa bastante chiquitito Que viene muy bien para rushear Que es como me gusta mío O sea, es que si veis la partida Yo constantemente estoy zumbado, perdido Yo voy a lo loco, a lo loco Siempre a lo loco Y sé que por eso os gustan también mis vídeos, ¿no? Porque no juego estratégicamente Como hacen otros grandes youtubers Bueno, estratégicamente más quietecillos Más tranquilitos Y a sacarse rachas así a lo loco O sea, desde su sitio Yo siempre me voy a... Por el enemigo a muerte Y si sale bien, pues bien Y si no, pues nada Pero mucho mejor que salga bien Porque es mucho más divertido, la verdad Y como veis De rachas tengo El perro guardián Que no falte nunca El centinela Que la verdad es que Si lo pones en este mapa Hay que dedicarse su tiempecillo También para colocarlas estratégicamente Porque si os habéis fijado Algunas que ya he colocado Y las que faltan por colocar Depende de donde las pongas Pueden ser muy letales Y entonces, por lo tanto A veces es mejor No simplemente reco... Una vez que consigas La centinela Pues ponerla, no Darle un poco de cabeza Y decir, tal Mira, la voy a poner aquí Este sitio elevado, tal Que sea difícil que la maten por detrás Pero hubo una parte Que me dio bastante rabia, macho Porque lo puse Me mataron al perro Y dije, macho Es que aquí debería estar mi centinela Y luego encima Me matan a mí Y mi centinela seguía sin matar Yo no sé si es que tenía una ventaja Que no le... Pues, lógicamente Pues, eh... El equipo este controlado Por el sistema O sea, que se controla solo Que no lo controlas tú Es invisible para ellos Pero bueno Un poco de rabia esa parte Pero aún así estoy muy satisfecho Con el gameplay Y bueno, también Decidí jugar con la Vector Porque, bueno Para no subir siempre gameplays Con la Mtar Dije, le voy a probar esta O sea, fue la primera que probé O sea, lo más probable Es que si en otro momento ¡Prueba mi zomper! Aquí viene uno Aquí vienen dos pelotucas Y aquí viene la tercera ¡No, no, no! ¡Ah, tercera! Ahí sí que la hemos matado Pero luego... Luego ya veréis Que aún hay más triples por ahí Que me saco bastante bonitas Creo, vamos O por lo menos una Y... Eso, eh... Yo creo... Porque a veces he leído los comentarios Tal Juga con otra arma, por favor Y yo, finca, vale Voy a darle otra oportunidad Pero es que a veces te da un asco Porque es que Te encuentran a uno O sea, es que la K-12 En estos juegos La bestia O sea, es que Digan lo que digan La K-12 Después de todos los parches Y eso ¡Ah! Aquí viene una pelotuca Dos pelotucas Y esperamos a la tercera pelotuca ¡Ay! Se me ha escapado O lo he matado Creo que lo he matado, sí O mi perro Sí, creo que sí que lo he matado Y veis, por ejemplo Esto es lo que os decía Yo disparo a lo lejos A lo lejos Pero... No me arringo En serio La K-12 Como os estoy diciendo Es un pepino de arma Y no se puede hacer nada contra eso Por eso normalmente juego con esa arma Porque es que es con la que más probabilidad Tienen de sacarte unas partidas Y a la mínima que intentas cogerte otra arma Te zumban O sea, básicamente te zumban Por eso yo siempre recomiendo la K-12 Si jugáis contra mí Tener un poco de compasión ¡Qué broma, hombre! Podéis matarme las veces que queráis Y... La partida creo que la ganamos Y la ganamos Y además por bastante Y aquí, bueno Un poco también una penita Pero esta ya es mi racha final Voy 44-9 Y acabo 68-10 O sea, de las 24 bajas 5 son con asalto O sea, lo cual daría 19 Pero tengo una asistencia cuenta como baja Por lo tanto me quedaría con 20 de 24 Y tengo lineadura Si os preguntáis qué rachas, qué ventajas tengo Pues es que me encanta ir súper, súper rápido O sea, lo he visto que es como más me gusta en este juego Nada de quitar más daño Nada de, yo qué sé, otras historias Por eso lo tengo con maratón Con peso ligero Con lineadura Con carroñero Con la que desenfunda rápido Pero que cuesta uno No que cuesta tres La que desenfunda rápido Después de sprintar Y fijaos aquí, miraos Aquí viene una pelotuca Dos pelotucas Y vamos a jugar el tercer cochino ¿Ves? Ya... Madre mía La verdad es que estas tres... Tres... Tres partes de tres bajas Han estado bastante bien Y espero que lo apoyéis como siempre con un like La verdad es que espero que disfrutéis de este gameplay Porque a mí me parece muy bueno Y espero que tanto el comentario como el juego Yo qué sé, siempre lo disfrutáis Y paséis un buen ratito de Ghost Ya que no mucha gente sube Por lo menos españoles Que los típicos que podíais conocer Y es una pena que no lo hagan tanto Con lo que bien que está el juego Pero bueno Eh... Gracias por darles el like 200 está muy bien Y gracias de todos modos también Por haber visto el vídeo hasta este punto Así que bueno Como veis aquí yo sigo sacándome la racha Y es que, o sea Yo en ningún momento como veis Digo venga me voy a parar Me voy a ir más tranquilo No, no O sea siempre es locura total Y aquí aún así bueno Yo intentaba no capturar mucho Porque dije es que total vamos a ganar Está claro que vamos a ganar Vamos 170, 110 Fijos ahí abajo a la izquierda Por lo tanto Yo para qué voy a capturar Si lo mejor es ahora Incharme a bajas Y me metí en su respawn Y ahí a darle a darle Lo que le estoy dando ahora Y es un poco arriesgado también Porque le pueden aparecer A veces por cualquier lado Pero bueno La verdad es que está bastante bien Y como os digo Voy a subir más gameplay La verdad es que en este momento Tenía el corazón que vivo a tope Porque yo dije ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Y es que no tenía ni idea Y aún así ahora mismo Tenía como Fijaos 57 puede ser Que ponía ahí arriba O sea aún tenía como 13 O una cosa así Y me quedaba un puñado Pero bueno Quedarme a 4 de KM La verdad es que está muy muy bien Y más para ser rachas de asalto Recordemos que son con rachas de asalto Por lo tanto Aún la dificultad incrementa Y aquí fijaos Tira el paquete de ayuda Y me olvidé de ir completamente O sea yo lo olvidé Y digo venga voy a matar Que sé que me queda poco Aquí me asustí un poco Fue bastante bien Y yo venga venga Me metemos el respawn Corre voy a irles por la espalda Aquí ahora a la derecha Que suena aparecer Pero nada chavales O sea 190-120 Y el tiempo ya está Que se moría Y aquí perdí bastante tiempo Porque dije Hostia la abuela ¿Dónde está aquí arriba? Hay uno Pero no lo encuentro A ver ¿Dónde estás tú? Mira ese es un cadáver ¿No? A ese pobre no le dispares A ese que se mueve Y me lo cargo Y ahora me van a matar chavales Pero bueno Espero que Suscribiros Si no lo estáis ya aquí Muera una penita Pero bueno Pero bueno Está muy bien Está muy bien Y mi bulto Y mi perro de estrella No hacen nada Like favoritos 200 likes Sería una pasada Ya Esto luego amigos O sea